Por más que siempre digas que no te quiero Tú siempre terminas aquí Pero esta vez te verás Ya lo siento, ya no quiero más sufrir Lo he pensado y pensado y al final tú ya me decís Cada madrugada despierto y ni siquiera tú estás aquí Y cuando llegues, cuando se te dé la gana Siempre empezamos a discutir por nada En vez de estar amándonos, besándonos Como estábamos, tú y yo hemos llegado al fin Estoy a punto de alejarme yo de ti Y tú bien sabes que no podemos seguir Fingir que todo está bien cuando no es así Tú y yo hemos llegado al fin No me supliques porque ya me quiero ir Esa relación ya terminó aquí Porque yo sé lo que es fiel o malo para mí Yo puedo ser feliz contigo sin ti Me duele mucho pensar que juntos nos seguiremos Me sorprende más que tú y yo hemos llegado tan lejos Y cuando llegues, cuando se te dé la gana Con un olor de otra muy bien perfumada En vez de estar amándonos, besándonos Como estábamos Tú y yo hemos llegado al fin Estoy a punto de alejarme yo de ti Y tú bien sabes que no podemos seguir Fingir que todo está bien cuando no es así Tú y yo hemos llegado al fin No me supliques porque ya me quiero ir Esa relación ya terminó aquí Porque yo sé lo que es fiel o malo para mí Yo puedo ser feliz contigo sin ti Tú y yo hemos llegado al fin Estoy a punto de alejarme yo de ti Y tú bien sabes que no podemos seguir Fingir que todo está bien cuando no es así No, 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 no No me supliques porque ya me quiero ir Esta relación ya terminó aquí Porque yo sé lo que es fiel o malo para mí Yo puedo ser feliz contigo sin ti No, 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 no ¡Gracias!